Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me huelen, me huelen comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con una serie de clips, tanto de casuals como de ranked, porque el otro día estuve jugando ranked y casual, un poquito así, mix. Y bueno, creo que las rondas están bastante divertidas, están bastante bien y además os voy a enseñar una pequeña rotación con Valkyria que, bueno, está bastante fuerte. Así que nada, os dejo con el vídeo, como habréis podido apreciar, estos días estoy más inactivo, sabéis que estoy actualmente de viaje, ahora mismo, según estáis viendo esto, yo estoy de viaje y pues no me ha dado tiempo a dejar vídeos preparados, pero bueno, aún así espero que estéis disfrutando de lo poquito que os estoy dejando y dentro de poco volverá la actividad a tope de Power. Así que nada, una vez dicho eso y recordado, os dejo con el videíto. ¡Uy madre que nos traemos al fuse! Buah, está clarísimo lo que vamos a hacer, dime que es Rain esto, por favor, Rain, quiero matar a un Rain Confuse. Quiero matar a un Rain Confuse. Tienen que estar aquí dentro, obviamente. Hola, ¿qué tal chicos? Amigas Container, mejor para mí. No me rompáis el dron. Lo necesito para fusearos la cabeza. Capcan, no. No, Capcan. Mira, lo voy a dejar así de lado, a ver si no me ve. Yo creo que no me ve. A ver. ¡Uy! ¡Ay, me vio! Venga, vamos para allá, vamos, Sofía. Dale ahí. Vamos a ver. Madre de Sofía, eres toda la táctica. Toda la táctica gastando un Kiko pudiendo bajar por aquí. No, 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 no. Retrasada. Bueno, no pasa nada porque nos llevamos hasta aquí, Liesa. Es que no han reforzado el techo. Eso es de... ¡Hostia! Eso es de primero de primaria. ¿Otra vez? Ahora se queda pillado. De la cara se confían. Están reforzando en mi KB, en mi cara. A ver, pero están reforzando por ahí. Tengo que ver. Están reforzando aquí en toda mi cara, ¿eh? Esto es brutal. Bueno, creo que no saben que estoy aquí. A ver, se se lo queda uno. ¡Po, po, 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 po. ¡Po, po, 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 po. ¿Dónde está? ¡Po, po, 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 po. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, tenía que me quedados asegurando! Es que yo también. ¿Y este qué le pasa? Está haciendo el bandit ese. No, ojo. Os voy a enseñar a defender lo que viene a ser bien. Este punto de yate Que se juega en Casual Yo jugando en Casual Pues enseñaros cositas Por aquí Enseñaros cositas Que a mí me mola Y ojalá Para defender este punto de Casual Solo hay que hacer Lo siguiente Y es Preparar lo que viene a ser Las salidas Entonces preparamos esta salida Me rompen esta ventana Pero con que me la han roto Que me han aturdido Bueno pues mira Me rompéis la ventana Pues yo os monto una tachanca O sea La vida es así de injusta Vale La vida Mira la cabera ¿A qué estás jugando? ¿A los ninjas? ¿Pero qué hace? Es una ninja ¿Eh? ¿No os cuenta? Hostia Madre madre Ah la ha muerto Hola compañero Están asegurando en serio Vale vamos a hacer Lo que os he dicho Que sería sumarse por aquí Para matar a este señor Eh compañeros Hay que meterse en el punto No No os metáis Si muero yo perdemos Si muero yo perdemos Menos mal que estoy yo aquí Para no perder Vale Hemos muerto Chavales ¿Por qué no se mete el lesión A ayudarme? La madre que lo parió Que estamos a un segundo Ahora me va a dar la info Vale a ver dónde está el último A ver que miremos Vamos a hacer una cosa Que es colocar Bueno vamos a hacer eso Que para el caso vale también Venga estrategia con Valkyrie Estrategia con Valkyrie Vamos a ello Vamos a ello Podemos hacerlo Muchachos Podemos hacerlo La idea vale Va a ser colocar unas cameritas fuera Para hacer rotación De esta espectacular Increíble Aguesome Que se pueden hacer Vale De estas rotaciones Que dice Oh my goodness Este chico es el mejor del mundo Pues de ese estilo Vale Entonces como lo vamos a hacer Muy sencillo Vamos a colocar una cámara ahí Un poco mal colocada Vamos a Dice algo de Reinforce the Hatch Pero yo no puedo Crack Máquina figura Mastodonte Vamos a colocar esa ahí Vale Vale simulada Dentro de lo que cabe Me han detectado No pasa nada Y lo último Que vamos a hacer Va a ser Vale Va a ser colocar Otra última cámara Ahí Vale perfecto Vamos a chapar esto Antes de que nos peten el ano Vale Cámara colocada Para que no nos exploten Lo que viene a ser el culillo Y ahora ya pues With the calm Bueno with the calm No que demonios Tenemos que preparar La rotación Esta espectacular Increíble Que hemos dicho Que vamos a hacer Vale Entonces para ello Lo que hacemos es así Vale Vale A ver el mute Que es lo que hace Vale Se pira Suena hacer un poco mala También os diré A ver El mute sigue ahí Aguantando Vale Vamos a abrir Para que se asusten Din, din, din Diana Venga Vale Me vuelven a llamar Cuidado Porque yo creo Creo que han aprovechado Para entrar Creo que han aprovechado Para entrar Vamos a probar Vamos a probar Para hacer la rotación Yo creo Si GG para mi rotation GG Vámonos Porque eso está ahí mal Hasta luego Chao Chao Venga Nos vemos Hasta luego Venga ya está Rotado ¿Dónde lo han matado? Abajo Volvemos a rotar En plan yolo Hostia Dura Doble rotation Power In the night Es allí Donde Estoy un poco rayado Porque están tirando cosas Vale Si Bueno Si entran por ventana Supuestamente Pisan cepo Así que nada Aquí jugamos tranquilos No hay que moverse Esto es Es Rainbow Six No es Call of Duty Igual que no debería picar Por aquí arriba Pero bueno Vamos a hacerlo Porque Porque la vida Pues son dos días También Entonces Buenísima Ah pues si la había dado Porque me ha dado Ayuda de asesinato Han pisado Lesión aquí Ay que se te ha oído Pisar un lesión Ay que se te ha oído Pisar un lesión Ay que hay otro Ay vale Uf Me ha quitéado el hombro Fuse Fuse ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Uh madre mía Estoy hoy asesino Estoy hoy asesino Se ha comido un mute Vamos a aprovecharnos De ello Se come otro mute El de atrás Que es más importante Ahí No te vas a escapar No te vas a escapar Creo que están Vale Otro drone menos Cuatro drones Ahí están Los cuatro Y ahora sí Vamos a reforzar Madre mía Vale Easy peasy De momento Además mira Vamos en BP Vale Otro drone Que se han comido Perfecto Pues los cinco drones Déjame pasar Los cinco drones Que vamos a destruir Ahora mismito ¿Dónde está el último? Ahí Vale Vamos para arriba Sí Vamos pero ya Pero ya de ya Pero ya de ya Ahí Vale Perfecto Vale Perfectísimo El agujero que hemos hecho Vale Una vez hecho eso Hacemos lo siguiente Vale Pues nada De momento Oye el equipo Ahí reventando Candelita Vale Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Ay Este spot es que de verdad Que me gusta demasiado ¿Qué hago? ¿Lo mato? Nada Lo mato a la que entre Venga Como quien caza patos Vale Han entrado Cuidado Cuidado que están aquí dentro ¡Viva! Oye 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 Esta Cremita Así que nada Dejad de vuestro like Vuestra suscripción Esas cosas que hay que dejar Cuando te gustan las partidas Muchachos Animación elite de mute Como siempre Soy mi mute Desde hace ya Un par de semanitas Me estoy dando cuenta ¡Ada! A disfrutar muchachos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!